Espérate, 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 espérate Empezamos con el minijuego de Tirol Blanco Y muy bien chicos, entonces bienvenidos a... Pues a nuestro siguiente video de la semana de fans Así es, estamos en Halo 4 En realidad me habían dicho Halo Story Customs Algo así me habían dicho Pero no sé a qué se referían Entonces te pude conseguir el Halo 4 amigo Aquí están viendo abajo a quien me había pedido este video Entonces pues me va a acompañar mi hermano Pero no va a estar hablando porque tiene un problemita No sé qué quiere Entonces vamos No sé qué está haciendo ¿Qué estás haciendo? Ya vale A seguir Vamos Con la campaña No sé Yo no sé de este juego A ver No podemos así como jugar peleas Nosotros dos online Ah, podemos hacerle peleas online Ok Me está haciendo unos movimientos Ahí él Yo no estoy haciendo absolutamente nada Permiso chicos Voy a tomar Jugu y Tom Muy bien Ahora sí vamos a empezar Ok Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 Y nos vamos a la playa Ok Vamos a ver qué Tan maleta puedo hacer en esto Oh Sí Hice ese Oh Porque ese águilita que vieron Tengo una playera con ese águila Entonces Ok Oh Tengo que buscar un arma Espérate Este de aquí Ahí está Espérate Vamos ¿Tú y yo? Bueno Ya que Oh ¿Qué pasó? Ah ok Pensé que era el mío Ya Oh Bueno A ver Pauso Ok Regresamos Muy bien Muere 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 Sí Lo maté Ok Soy bueno en esto Ok No tanto Ya Resucita Ahí está Wow Ah Tenganme piedad Señores Que no soy Profesional en esto Ok No No te estoy viendo Ajá Oh Oh Si mi hermano es el bueno en esto Yo no De hecho Esta es una de las pocas veces Que estoy jugando Galo Que he jugado unas Dos Tres veces Creo Unas dos Tres veces Tal vez cuatro No No juego mucho Esto Ya te vi Ajá 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 Muere Señor Recarga la batería Y se murió solito Jeje Ok Ok Suicidio Jejeje Ok ¿Qué hay por aquí? Ok 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 Tengo que dejarlo presionado What Oh Activé algo No sé qué Ok Activé algo No No sé Ok Lo destruyó Ok Se activó Ah No mueve Ok Ok Ya Me salvé What the fuck Toma Si Este modo Automatizado Ok Ok Ya No Me va a matar Jeje Bueno Creo que Esto Hace las cosas Más fáciles Entonces Si No lo puedo destruir Bueno Y ahora Que Uh Que hace Se activó Pero Acabaste Esa Tu Uh Los dos Llegó Toma Bueno Muy bien Ok Al parecer No soy tan malo Con esto Voy a ganar Jeje Creo que Voy a ganar Toma Oh Ahora mismo Tom Ya Hasta el fondo El mar Ok No 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 Toma Oh Super smash Oh Chocalito Se ha conectado Bueno Un saludo a Chocalito Que no sé quién es Uy Oh shit Toma 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 Who Oh Come on Toma Toma Muere Muere Ay no Tu Ya basta A ver Cruzando el puente A las bellazardes Cruzando el puente A las bellazardes ¿Por qué me voy así? No porque tengo pistolita No No te voy a caer Se cayó A ver A ver ya Quiero cruzar el puente A ver Ya Calmado Vamos a tener Que let Uuuu Ok No No Espérate Empezamos con el minijuego De Tiro al blanco No 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 Veo el montón de putting No No No, no, no No, no, no No, no, no Ok Oh, la bola No sé qué hay No, ha metido una granada Y la bola es mía ¡Woohoo! 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 Tengo la bola ¡Yi! No, 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 no No Ey, ¿por qué no resucito? ¡Resucítanme! Ahí está ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y me caí Suicidio Yo te voy a sacar la bola Vas a ver Jejeje ¡Woohoo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Jejeje! ¡Ven acá! A ver, enséñame la bola ¡No! ¡Ah! ¡Toma! Jejeje ¡Eh! ¡Aww! Es que se vio el resplandor Y yo ¡Oh, el resplandor milagroso! ¡Oh! No tengo la bola Jejeje Así fue Eso fue la historia ¡Te vayas! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! No Esto se llama trampa, chicos Chicos Esto se llama trampa No es estrategia Es trampa ¡Ahí está! Muy bien ¿Dónde están? ¿Dónde tienen las bolas? Jejeje ¿Dónde tienen las bolas? ¡Hey! ¡Hey! Genial Tengo la bola ¿Y no puedo correr? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Muoo! No está aquí ¡Saca! ¡Estaca! 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 ¡No dejes de correr! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! Tengo 40 puntos de 500 Alguien denme un aplauso ¡No! No, ya Me rindo No, no me mates 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 ajaajaja no 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 ronín Oh le gané ahora si le gané Momentos como este lo disfruto Ok Creo que hasta aquí le voy a dejar el video Espérate, sí, ya, hasta aquí, ya Hasta aquí, ahí va la bola Yo no tengo la bola Yo no tengo la bola, yo no tengo la bola Yo no tengo la bola, no por ella Ya, venga Bueno, ya hasta aquí el episodio de hoy Espero les haya gustado Si te gustó un like, por favor Y si te ha gustado todo esto Estos juegos y la semana La semana de fans, disculpen Si les ha gustado la semana de fans, por favor Un like Y chicos, por favor Como que lo van a odiar, recuerdo No, no odia ¿Ya se acabó la ronda, además? Ok, ya Les pido un favor, chicos Por favor, compartan el video que más les haya gustado Y bueno Equipo rojo perdió Ay, bueno, ya Adiós Ok, ya Ok, ya